El portero y capitán de Monarcas Morelia, Federico Vilar, es el referente histórico en el fútbol mexicano, ahora por sumar en el partido pasado ante Tijuana, 401 juegos en primera división. Pero lo más importante de todo es el funcionamiento del equipo, más allá de los logros individuales. Es un deporte de conjunto, el cual todos tenemos que tratar de dar lo mejor para el servicio del equipo. A partir de este torneo, el capitán de Monarcas Morelia juega como mexicano una decisión de agradecimiento a este país que tomó su apoyo de su familia. Sigo siendo la misma persona, como siempre un agradecido de este país por todo lo que se me ha brindado hacia mí. Y como lo dije anteriormente, es una decisión personal, familiar, el cual uno ha decidido mantener o crear un vínculo de por vida. Federico Vilar concibe a Monarcas como un buen equipo que puede llegar a las finales, sin embargo consideró que debe de trabajar paso a paso. Bien, el balance hasta el momento es bueno, pero es apenas el inicio del torneo. Bueno, nosotros tenemos que tratar de mantener nuestro paso, de mejorar nuestro funcionamiento e ir descifrando cada una de las complejidades que nos demuestra cada rival. En su próximo compromiso ante León, en la jornada 5 de la apertura 2013, Vilar resaltó que siempre se ha dado buenos juegos contra este equipo, más ahora por la posición que ocupan ambos en el torneo. Se han dado buenos partidos en la vuelta de León a primera y partidos vibrantes. León es un equipo bastante emotivo por todo lo que representa, porque su gente lo apoya mucho en su cancha. Así que somos dos equipos que hemos arrancado bien el torneo y tenemos que demostrar el próximo sábado. Con Monarcas, Federico Vilar ha disputado 121 de los 401 juegos de primera división. El arquero argentino-mexicano también posee el récord de más juegos continuos alineado que suman 188. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.